Hola, ¿está vos, Aume? Aume, yo no olvido. Yo no lo haría. Es que nos quedamos mucho en los quitar de más habilidades, tío. Es que me quito, que no te vea, si la tiene R1 o R1, yo voy con un cero. Es que me quito, entonces, yo, con la función y conciencia, yo he hecho que me quito. Yo, claro, lo explico. Aume, ustedes no puedo preocupar. Yo, soy Ryan. Bien, yo, soy Ryan. Yo soy Ryan. Aume. me va un poco a ti me va un poco a ti pero aquí yo no me va a ayudar me va a ayudar me va a ayudar mira Mira, revestido a continuación, me encanta la voz. ¡Ay, madera, lo estás viendo! Que tonco el pago todo el tiempo, ¿ah, qué pone a hacer pesadillas en la piscada? ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Ahora dice! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Qué cremati! ¡No le vean un cremato! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Gameado! ¡Qué mirada, todo está ahí! ¡De lo de los dos! ¡De lo de los dos! ¡Je je! No veo a nadie No veo a nadie Venir al paro, nunca te esperamos No te esperamos Buena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!